No 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 Yo voy al medio No Hay arty así que voy con vosotros Me escampa Me parece que hay un beber booking ahí eh En el medio Si Bueno digo como yo ya me voy yo ahí no nos aclaramos ni de coña Voy a poner donde poner la baliza que si no Vale yo Roberto no me cierres Vale no te has Que me he parado Pero es que no me he echado a contra nada tío Si ni siquiera me he montado encima de las rocas Las physics Las physics Las physics Las Las physics Las physics Mierda Tras Tras Que te ha colado dos no Si Creo que es uno de los personajes más bestias que hicieron en Cracovia macho Si Vamos Roberto Vamos Roberto No 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 lo veo ahí contigo Hay otro más eh Ostias 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 que si hay otro más Atras Retirada No Retirada Dios Quitaos de en medio Quitaos de en medio Hijos Hijos del mal Hijos del mal Gracias ¿Desde cuándo los 50B vienen por ahí tío? ¿Desde que vais vosotros por ahí? Bueno de momento ya hemos hecho tapón ahí en medio Si Ojo pero pobre Roberto tío Es que a mi me han puesto fino O sea Yo he salido y me he llevado a la primera andanada Pero de repente se han dado cuenta que estamos todos en medio y han dicho los segundos A por A por A por A por Pero no sabía que venían 4 o 5 tanques Claro es que es eso Yo también decía venga va habrá más seguro pero 5 tanques Vete a ver si pillo al 50B ahora de lateral Lo tienes de culo Hola amigo Estará recargando Si Jajaja Que no se ha pintado Vale he estado pintado Perfecto Cárcatelo Vale guay A Uuuu FV Te va a dar un mantelete Me ha roto el cañón Vale está ahí el cabrón Bueno espérate que no me la quiero jugar a otro tiro sabes de explosiva Me ha... Pfff Menos mal Menos mal Te ha dado el cañón Si Si me ha dado el cañón Si Bueno justo debajo del mantelete no me ha dado Donde me ha dado Si si Como tenéis el cañón así con las orugas puestas Te ha dado ahí Vale ya te he echado más daño de lo que me has hecho tu amigo Bueno ahora vengo Vale A ver A ver mira lo que estoy aguantando aquí Menos mal que el T95 T95 Joder Heavy Ay No No Te has caído Ay Oye el FV le ha... le ha dado la envidia Joder Joder pero de verdad que has ido detrás de ti El FV No no lo que pasa es que se ha tirado porque si Yo es que estaba aquí al lado del medio intentando lanzarme a por un 1390 y a por los que estaba en el culo Y... De repente la caída era un poco más abrupta de lo que me pensaba Madre mia que fail Madre mia que fail Madre mia que fail chaval El 57 Heavy estará por ahí Ah no se ha ido al medio No estoy delante también el otro Estaba de lanzar oro eh Tu indian que te he visto antes me han agotado dos en la torreta Me ha matado el artillero Que asqueroso Este si te la oro también Cada cuanto dispara el tuyo? Cada 8 El T95 Wait for me I shield Si ahí si no por aquí hayan Venido Old team Wait for me I have a motorcycle Por parte de que es normal Vaya tela Ah, ahora podemos hablar de los X Men Ahora podemos hablar de la película de los X Men No no hay... Ya no se queja nadie No lo he visto Hombre, ahora sí Ahora sí, joder Te dije que se pasan por el fordo las primeras de Loven, ¿no? No hagas spoiler, hombre, ya, ya, es lógico. Ah, pero ¿tú no la habías visto o qué? Sí, sí, sí. Pero digo la del día futuro mañana, digo que si la has visto o no. Sí, claro que la he visto. Ah. Digo para la gente de YouTube que no lo vea, joder. Ah, vale. Es lo que estás grabando. Joder, puta. Te he cazado. Ahora, la cámara te mira el líquido.